El ex presidente Jorge Tuto Quiroga hace las siguientes afirmaciones polémicas en contra del movimiento al socialismo. Calificó de un problema político insalvable el conflicto de división interna en el movimiento al socialismo. ¿Y cuáles son los dramas más importantes de Evo Morales y por qué quiere el control del Ejecutivo y el Legislativo? Además de ello, habló al respecto de la realización del censo y los hechos ocurridos en 2019 y por qué Jorge Tuto Quiroga califica este hecho de fraude. Además, explicó por qué le ayudó a Evo Morales a solicitar el asilo político y también para sus hijos. Escuchemos las polémicas palabras de Jorge Tuto Quiroga y luego continuamos. El expresidente Morales está en la radio y al principio me preocupa este viceministro, me preocupa este ministro. No, ahora ya es el presidente. Y ayer, tú que lo analizas sus mensajes, ya dice, yo quiero ayudar al gobierno, pero hay mucho descontento. Yo estoy conteniendo el descontento y ya no voy a poder. Le está anunciando que él pronto va a salir a enfrentarse al gobierno. Claro, y después supuestamente hubo una tregua de paz después de la reunión que no supimos y dice, este era mi ministro. Claro. Lo hace bolsa ayer. ¿Y dónde va esa pelea política, en resumen? Es una pelea por el poder. ¿Dónde está el poder? En el ejecutivo, el legislativo, que maneja el judicial. Como siempre estar acá presencialmente en esta ocasión y ya no digitalmente por Zoom. No conocía esta nueva casa y nuevo estudio. Solo por pixeladamente. Por el Zoom. ¿Cómo está usted? ¿Gusto saberlo? Muy bien, muy bien, José Carlos. ¿Hoy es tan difícil el censo? Es todo un proceso, pero a mí me extraña la actitud del gobierno. Tú decías en la introducción que hicimos el último censo bien hecho. Así es. En democracia había tres censos. Tres. En democracia. Tenemos 40 años de democracia, tres censos. El 92, yo estaba de viceministro de inversión pública. Conseguimos el financiamiento. Barato era en ese entonces 5 o 6 millones de dólares. No había gas, pero hicimos con préstamo un censo. El 92, bien hecho. En esos tiempos donde no había ni celular. Todo era la cartografía a mano. Tenías que dibujar, empapelar. Complejo. El 2001 hicimos el segundo censo. La gente preguntará, ¿y por qué no fue cada 10 años? La práctica te dice, haga cada 10 años y tratemos de hacer en año cero. 2000, 2010, 2020. Entonces estábamos buscando converger hacia el año 2000. ¿Para qué? Para también separarlo. El 2002 hubo elecciones. Entonces teníamos que o postergar o anticipar. Anticipamos. Fíjate que se puede. Lo anticipamos para el año 2001. La gente dice 2001, sí. Oiga, no había este aparatito. El mejor lector óptico transmisor es este de acá. No había. Las máquinas de lectura óptica, que es la mayor cantidad de errores, eran unos aparatos gigantescos. Y con gente profesional de primer nivel, que hoy día se ganan la vida en cargos altos en el BID, en el Banco Mundial, en Naciones Unidas, con un equipo de primera, hicimos el censo del año 2001. En septiembre de 2001. Y teníamos resultados finales, Gary, en menos de nueve meses, no sólo de población, incluyendo los indicadores de pobreza. La gente mucho habla del censo, que es el instrumento, es el instrumento central del desarrollo, no sólo porque te da cuánta gente tenemos, en qué lugar tenemos, para asignar recursos de salud, educación, que deben ir en proporción a la gente que tienes, maestros bilingües, en función al idioma nativo que se habla. El censo en esencia te da BES, José Gary, BES, la gente que se escucha, que se acuerde. B-E-S-S. Vivienda, educación, salud, servicios. Eso es desarrollo. El mapa de la pobreza te muestra, que sale del censo, las carencias de vivienda, en todo el país, municipio por municipio, cuadra por cuadra. Educación. Cuántos colegios hay, dónde hay, cuánta gente hay, cuántos niños de qué edades, te da los indicadores de educación. Salud. Dónde hay que poner postas sanitaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de hospitales. Servicios. Agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfonos, ya no mucho, todo el mundo anda con celulares. Pero ese es desarrollo. Vivienda, educación, salud, servicios. ¿Cómo planificas la dotación de estos servicios de manera descentralizada? A través de los datos del censo. Y eso se hizo el 2001. Ahora sí hicimos una cuestión. Hay una realidad que es inobjetable. No vengamos a contar cuentos de que todo el mundo gana. No. En el censo se redistribuye recursos en función a dónde se va la gente. Y hay dos fenómenos, o tres, que son inexorables y siguen avanzando. Hay migración rural urbana. Todos los municipios capitales, casi todos, van a crecer. Y van a recibir más recursos. Porque ahí se está yendo la gente. Hay una migración occidente-oriente. Y una tercera que es oriente-valles a España o a la Argentina. Que ahí habrá... En el censo vas a determinar todo eso. El censo conlleva redistribución de recursos de coparticipación tributaria y para universidades. Y la reasignación de escaños en el Congreso. Que son temas complicados, sí. Pero justamente porque son complicados, hay que hacerlo lo antes posible. Si el presidente, el vocero, los del gobierno están escuchando, un par de sugerencias solamente. Se están poniendo la soga al cuello con lo que están haciendo. Primero porque ya yo he aprendido que para montar mentiras en el presente hay que borrar verdades del pasado. Bueno, yo no las borro. Aquí, página 7, te muestra un artículo de varias páginas. Cómo el gobierno pasa de garantizar el censo para noviembre de 2022 a junio de 2024. ¿Recuerdas? Estamos acostumbrados en Bolivia a que un servicio, un mueble, una reparación te dicen No está listo, vuélvase mañana. No está listo, vuélvase la siguiente semana. No, no está listo, vuélvase aquí a dos años. Y aquí está. Y si dicen, no, página 7, bueno, aquí está AVI, lo mismo. Aquí está el ministro que se fue al Congreso para pedir que le aprueben 100 millones de dólares garantizando que se hacía en noviembre de 2022. ¿Qué pasó? Todo el día hablan de técnico. Hubo una decisión política de postergar. ¿Para qué? Para no tener los conflictos o problemas de redistribución de recursos, de escaños y sobre todo, para que no tengas un censo que puedas contrastar con el padrón electoral y develar y desnudar que en el pasado hay municipios en zonas rurales donde llenan actas. El 2019, estamos a tres días del tercer aniversario del fraude. Ese fue el fraude del fraude. El TREP, los servidores ocultos, ese fue el fraude del fraude. El primer fraude es el voto consigna donde en zonas rurales nadie murió, nadie se fue, todo el mundo está allá y llenan las actas. Para decirte, un municipio occidental y Guarnes. Te dicen, es la misma población. ¿Por qué? Porque el censo es antiguo. Entonces, cuando llenas las actas acá, el MAS saca 100% aquí, saca 20% acá y gana. Para simplificar lo que es el país. Bueno, si llegamos a la realidad, el censo te va a mostrar, no, 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 no son dos municipios iguales. Aquí hay 500, aquí hay 1.500. Y no puedes tú tener votaciones que son casi igual que las poblaciones, ¿no es cierto? Si llega un municipio alejado que te dicen, el MAS sacó 95%. Ah, ¿y cuántos votos sacó? Mil votos. ¿Y cuánta gente hay? 1.100 personas. Ah, caramba. No hay niños, no hay adolescentes. Eso se va a desnudar. Ese es un problema para Evo Morales, sobre todo. Entonces, yo entiendo que esas son las tres motivaciones del gobierno. Evitar una discusión de redistribución de escaños, de redistribución de recursos, y de velar y mostrar que el censo no coincide con los datos del padrón electoral. Eso es. Pero ahora, el gobierno se ha enredado tanto, que pasó de noviembre de 2022, ahora dice mayo de 2024. Y si algo he visto que ha servido en estas discusiones, es que han ido diciendo resultados finales, 16 meses, 14 meses, ahora dicen 12 meses. ¿Sabes qué significa eso, José Gary? Perdón por extenderme, que en mayo de 2025 tienes que tener resultados finales. Entonces, el presidente Arce cree por ventura que la gente en mayo de 2025, asumiendo que él hace lo que está diciendo, con resultados sobre la mesa, la gente le va a decir, en julio, inscríbanse 130 diputados, con la distribución del censo del 2012, mal hecho, con la cartografía que había hecho yo el 2001. Entonces, no le va a funcionar. ¿Te imaginas lo que va a suceder políticamente en el país? Protestas por todo lado. Santa Cruz tiene que subir, otro tiene que bajar, hay que redistribuir. Los cheques de coparticipación tributaria en muchos municipios van a bajar 20, 30%. Esa es la realidad. En Santa Cruz va a subir. El único, al que menos entiendo yo, al alcalde de Santa Cruz, el que más va a ganar en plata y el que menos parece que quiere hacer el censo. Va a ganar más de 100 millones de bolivianos al año, sin hacer nada, solo contando. Eso va a suceder. Entonces, resumo de la siguiente manera. El gobierno está haciéndose harakiri o suicidio electoral, políticamente hablando, porque está difiriendo un programa, un problema complicadísimo que hay que discutir para justo que le toque en año electoral. Ese, José Gary, como a ti te gustan los cuentos, es como la persona que estemos yendo en el auto, ¿no? Hay que hacer el censo. No, pero presidente, va a haber pelea por los escaños, va a haber pelea por la plata, el padrón. Hay unos rompemuelles. Ah, esquivemos los rompemuelles al barranco. Y en el fondo del barranco, ¿qué le van a decir? Presidente, nos evitamos los rompemuelles. Ese va a ser el consuelo. Eso llega. Y creo que esa es la parte que el gobierno, el más interesado en hacer esto antes y lo más lejos posible del debate electoral 2025, debería ser el gobierno y parecería que está trabajando al revés. Y lo que está claro es que cambiaron por decisión política, se han equivocado, ojalá que reflexionen y que hagamos el censo cuanto antes, porque todas las elecciones hacia futuro, todas las propuestas de desarrollo, aquí van a venir candidatos a la radio a hablar, quiero ser diputado, quiero ser senador. ¿Y en base a qué va a ser tu propuesta? En base al último censo bien hecho del 2001, porque el del 2012 fue mal hecho. No, hay que hacer, el censo es el instrumento del desarrollo, ojalá que el gobierno se percate y entienda. Y como tú hablas acá cada mañana, estamos a tres o cuatro días de evitar que esto siga creciendo. Al gobierno, a las regiones, a todos les interesa tener un censo. ¿Para qué? Para hacer desarrollo y el gobierno tiene que estar consciente. Aquí te puedo mostrar municipio por municipio cuántos, 64, según el INE, no yo, el INE tiene proyecciones, 64 municipios van a subir de población. 7.200.000 personas van a subir de población, van a recibir más recursos. 275 municipios van a bajar de población. Ahí viven 4.800.000. Hay más gente, porque por definición, ¿no es cierto? Donde hay más gente va a haber más recursos. Empiece a trabajar en eso y concluyo con una sugerencia. En el 2001 había este problema. ¿Sabes cómo lo enfrentamos? Hicimos un fondo de compensación para la pobreza. Diálogo 2000, hippiex se llama. El campeón mundial de reducción de deuda externa fuimos nosotros. Eliminamos toda la deuda externa. Evo Morales ni gracias dijo. ¿Y qué hicimos con la plata? En lugar de pagarla y que se vaya a Bruselas, que se vaya a Washington, la dejamos en Bolivia. Y la repartimos a los municipios no en base a población, meramente. Población pobre. El censo te da cinco categorías, José Gary. La gente que está bien, rica. La gente que está encima de la pobreza. La gente que está debajo, muy por debajo o muy por debajo. Estás hablando pobres, indigentes, marginales. Recalculamos la población de los municipios, diciendo que el rico vale menos uno, no recibe. El que está encima vale cero. El pobre, uno. El marginal, el indigente, dos. El marginal, tres. Con eso, lograbas que municipios donde no haya agua, donde no haya alcantarillado, reciban siete, seis, cinco veces más por habitante. Que zonas, capitales, donde hay más desarrollo. Eso compensó. Entonces, presidente Arce, lo último. En lugar de prestarse 400 millones de dólares de la CAF para gastar en sueldos y en su burocracia, haga desde ahora un programa de compensación para los municipios pobres que van a haber mermado sus recursos. Y distribuyalos con esta fórmula del diálogo 2000 que sigue vigente, dando más a los más pobres. ¿Para qué? Para que los municipios rurales, que van a haber una caída dramática de sus recursos, puedan sobrellevar la dificultad que va a significar esto. Hay que planificar eso desde ahora. Nosotros lo hicimos así. El 2001 hicimos el censo. En nueve meses, resultados finales con indicadores de pobreza. Una persona me decía el otro día, me acuerdo que el día del censo estuviste en los nueve departamentos. Sí, creo que fue la única vez. Amanecí en La Paz, me hice censar con mis cuatro hijos. Recorrí y no había helicóptero. Una avioneta de hélice, a Oruro, a Potosí, no sé qué, el avioncito ese chiquitito que había. Me fui a los nueve departamentos para mostrar la importancia del censo. Y terminé en La Paz a las once de la noche, cerrando la jornada del censo. Y a los nueve meses repetí los viajes, ya no nueve por día, mostrando los cheques del diálogo 2000 de la condonación de la deuda para compensar a los municipios pobres. En nueve meses, resultados con indicadores de pobreza. Claro que se puede hacer. Y si el gobierno no le da la gana, que me avise. Yo le presento a la gente que lo puede hacer. Y te van a venir a decir acá, ah, que el censo de Piñera del 2013 fue mal hecho. Sí, el debo también. Pero si quieren ejemplos, Argentina acaba de hacer censo. Son sus amigos. El hijo de la baña ha hecho un censo en Argentina. Llámenlo, pregúntenle. Lo ha hecho en Argentina, acaban de hacer uno. En Chile también están volviendo a hacer. Hagan el censo y no difieran más. Ahora, le hago una consulta, Tuto, desde todo lo que usted nos ha mostrado. Nosotros tenemos un problema ahora, que es el afán distractivo permanente. Y ya no hay cómo. O sea, pero era prioridad antes. ¿Por qué no hay prioridad hoy? Porque técnicamente iban y saltan de un tema a otro. Y no hay cómo justificar esta falta de voluntad política por todo lo que encierra el censo, que es lo que ellos quieren ocultar. Pero en medio de todo esto vamos a un paro. Hay una posición ratificada por un montón de gente. Han hecho el cálculo, yo le dije al vocero el otro día, cálcula cinco por metro cuadrado y tirate hasta el tercer anillo y vas a encontrar que había un millón y medio de personas en ese cabildo. Pero bueno, si uno quiere desvirtuar, todo es argumentable en la vida. Y cuando yo argumento solo, sin que nadie me cruce, es mucho más fácil. Si yo cuestiono, si alguien me cuestiona, me obliga a pensar el argumento. Ahora, en este momento tenemos una otra Bolivia, que es la que no se intenta ver, que tiene que ver con lo meramente económico. Usted en un momento, en un diálogo anterior, hace ya bastante tiempo, hablaba de que necesitábamos al menos 7 mil millones para encarar este proceso, que ya hoy, ya lo estamos viviendo. En ese momento lo íbamos a encarar. Y estábamos hablando antes de la pandemia. No, estábamos en la pandemia, en la encerrona de 7 meses de la pandemia. Hoy nosotros tenemos una gestora tras los fondos de los jubilados, tenemos un endeudamiento importante del país, 26 mil millones, si no me equivoco. No tenemos gas. Resulta que hoy vamos a tener empresas quebradas, fábricas quebradas, porque no pueden usar el gas los que tienen fábrica, tienen que usar electricidad, porque ese gas que hay, el poco que hay hay que vendérselo a Brasil y la Argentina. Y no hemos pillado más gas. Por el otro lado, tenemos un conflicto en la COP, con los mineros que saltan y toman. Tenemos un conflicto con los potosinos que están reclamando el tema de su litio. Tenemos un conflicto con el censo. Tenemos un país en la anarquía. Y no es una canción, es una anarquía real. Más allá de que hay una falta de efectividad política para solucionar, pero una desatención muy, muy grande al ciudadano en el servicio básico. ¿Cuál es, desde su visión, lo urgente en este momento? Porque yo discutía con el vocero y me llamó la atención que el concepto prioridad puede ser tan variable. No, la prioridad es prioridad, pues no. Pero puede ser tan variable para este gobierno la prioridad. Es decir, lo que hoy es prioridad para el gobierno, mañana deja de ser prioridad. En ese concepto, con todo este contexto, nosotros vamos a ir a un paro. Y en el país se está marcando que el culpable del paro es Santa Cruz y que en realidad es una tozudez de Santa Cruz que no quiere sentarse a negociar, cuando en realidad es una falta de voluntad política de hacer lo que tienen que hacer. Y lo disfrazan de un montón de elementos que en este instante significa una cortina de distracción muy grande para los problemas de fondo y reales que tiene el país. Estás dando en el clavo, José Gary, porque detrás de esto se esconden dos problemas. Has tocado uno y te voy a agregar otro. Muy profundos que va a tener que enfrentar el gobierno. El primero es de que el MAS se farreó el gas, como hemos hablado y te hacía referencia. Evo Morales llegó al gobierno con las tarjetas de crédito casi limpias, eliminada la deuda comercial con la banca extranjera, eliminada la deuda bilateral con países y la multilateral prácticamente eliminada y en cero. Y no solo eso, recibe un país lleno de reservas de gas, con gasoductos a los vecinos, con contratos con los vecinos, con el IDH de Armando Bacadíes incrementado a 50%. Aleluya. ¿Qué tuvo que hacer? Gastar, 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 gastar. Feliz. Ocho veces los ingresos que tenía yo cuando era presidente llegó a tener Evo Morales. Gracias al gas. Ocho veces. Ya no compliquemos con porcentaje del PIB. Ocho veces los ingresos. Llegaron elefantes blancos, la farra, el despilfarro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos? 50 mil millones de dólares que entraron por el gas, se los farrearon el gas. Hasta ahora ya deben ser 55 mil, 56 mil. ¿Y qué pasó? El MAS se farrió el gas. Terminado el gas, se empezó a comer las reservas internacionales del Banco Central, que de niveles estratosféricos han caído. Y ojo, estos meses últimos nos hemos salvado porque hubo una asignación del Fondo Monetario, hubo un incremento de precios de los minerales por lo que ha pasado en el mundo, y hoy por lo de Rusia y Ucrania hay un incremento del precio de la soya. O sea, aleluya, está bien la soya, están bien los minerales y demás. Pero eso ha paleado que ya reviente este problema, que requiere una inyección y qué bien que lo has puesto sobre la mesa. Acuérdate que el próximo año la gente va a estar hablando de eso. Yo les dije la verdad, se requería una inyección externa de recursos para garantizar que no haya saltos abruptos en el tipo de cambio y poder darle tranquilidad al país hacia adelante. No lo han hecho, a pesar de haber tenido este regalito extra de buen precio de la soya, minerales y del Fondo Monetario. Eso bien, las reservas han caído. En plata, plata, plata llegaron a caer a 820 millones de dólares. Sacá el oro, sacá los derechos especiales de giro, eso quedó 2 de septiembre, anda, fíjate. Los boletines del Banco Central son como los del INE, se publican cuando les conviene. Cuando empieza a caer, tres semanas no publican, después vuelven a publicar, cortan jueves. Es puro manipulación y maquillaje. Después llegó la platita de la CAF, llegó a otros desembolsos, sube a 1.300. Ahora, lo último que han publicado, otra vez baja a 1.100. El problema está ahí. Y le va a llegar el próximo año al gobierno, al presidente. Y va a tener que lidiar con esto. ¿No sería mejor no inventarse otros problemas? Los va a tener. Solito le van a llegar estas dificultades. Y todos van a sufrir. La dificultad económica que se va a venir a partir del próximo año, muy dura. Fíjate que ahora no publican los datos del crecimiento para no tener que enfrentar, si pago el doble aguinaldo, quiebran las empresas. Si no lo pago, me hago otro problema social. Entonces, tienen un problema económico profundo. Y yo sacaré los videos de decir, yo les avisé que venía esto, cuando el próximo año lleguen estas dificultades económicas. Entonces, ¿por qué, si se farrearon el gas, están cayendo las reservas, cuando ese es el ciclo? Te farreas la plata del gas, después le caes a las reservas del Banco Central, después te endeudas, y finalmente le caes a la gestora, para que te dé también créditos al Tesoro para seguir los gastando. Ese ciclo ya está en curso, y se está viendo. A eso agrégale el problema político, que es insalvable. Yo he perdido una apuesta. Yo le decía a gente, después del presupuesto 2023, abril, demás, van a estar a tiros el presidente y el expresidente, Arce y Morales. Le fallé. Ya están a tiros hoy día. Porque la política, la historia, José Gary te muestra, que en el planeta hay especies con dos pies, con cuatro pies, con cien pies. Sí, de todo hay. No hay con dos cabezas. Especies, ni gobiernos. Y revisa Ecuador. Correa, Lenín Moreno. Fue igualito. Terminaron a tiros que el juicio, Correa en Bruselas. Uribe Santos, del otro lado. Lo mismo. Terminaron a tiros. El MNR, el 60... He visto un libro que están presentando el doctor Siles Suazo. El proyecto más poderoso que había, ¿se acuerdan? ¿Y quién mandaba? Bueno, Víctor Paz, pero también Hernán Siles, y también Guevara, y también Yuflo Chávez. ¿Y quién terminó ganando? Barrientos. Está escrito. Y partido, le aumentaron de a letra. MNR, I, MNR, H, MNR, M. Sí, como los tipos de cambio en Argentina, creo, ¿no? Ya tienen el dólar que se llama. Blue, Coldplay, Messi, no sé qué. Se van hasta... Eso va a llegar. Hay un problema ahí de fondo. Y fíjate cómo el expresidente Morales está en la radio y al principio me preocupa este viceministro, me preocupa este ministro. No, ahora ya es el presidente. Y ayer, tú que lo analizas, sus mensajes, ya dice, yo quiero ayudar al gobierno, pero hay mucho descontento. Yo estoy conteniendo el descontento. Ya no voy a poder. Le está anunciando que él pronto va a salir a... Claro, y después... A enfrentarse al gobierno. Supuestamente hubo una tregua de paz después de la reunión que no supimos y dice, este era mi ministro. Claro. Lo hace Bolsa. ¿Y dónde va esa pelea política? En resumen, es una pelea por el poder. ¿Dónde está el poder? En el ejecutivo, el legislativo, que maneja el judicial. ¿Quién maneja hoy el ejecutivo? Se supone que Arce. Pero hay una realidad de gobernar, te lo digo por experiencia. El presidente es el que pone ministros y el que saca ministros. Cuando otro te saca los ministros, ese es el presidente. Entonces están peleando por el ejecutivo. Camino a la pelea del 8 de noviembre de quién maneja el Congreso. Ah, el que maneja el Congreso del ejecutivo maneja el poder judicial. Y después el partido, para pelearse por la candidatura y todo lo que viene. Y Evo Morales tiene dos dramas que nadie se los va a poder arreglar. Que está sufriendo enormemente, lo sé. Él cree que si controla el gabinete, el Ministerio de Justicia, el de Gobierno, la Procuraduría, va a poder evitar el tema del Hotel Las Américas. Que ya ha adquirido categoría internacional. Ya está en la comisión. Ya dicen, hubo lo que todos sabíamos, ejecución extrajudicial. Y hay gente que va a mover ese tema. Fuera de Bolivia. El tema de Maximiliano Dávila, que poca gente lo habla. Oye, yo me quedé anonadado, José Gary, cuando sale el cartel. Cinco millones de dólares. Hombre, yo conocía a los de Diosdado Cabello, el narcotraficante criminal más grande de la historia de América Latina, el de Venezuela. El que maneja todo el cartel de los olí. Ese vale diez millones de dólares. Y yo dije, hombre, este de Bolivia, ¿quién será? Vale cinco. ¿Quién será? Y eso es pedido de recompensa internacional. Eso, Evo Morales puede tomar el ministerio, el viceministerio, la CEL, el KEN, lo que sea. No va a parar. Hay un tema de una demanda internacional por narcotráfico con ese señor. Y en el tema del Hotel Las Américas, vino a Santa Cruz. Acuérdate el nombre. Carolyn Dwyer, la mamá del irlandés. Y no es que sea más importante el irlandés que el resto, pero las autopsias que se publicaron en Irlanda muestran, y la señora dice, que a este muchacho no estaba en el hotel, lo llevan al aeropuerto, lo ponen de rodillas, estaba maniatado y le meten un tiro hincado. Y lo vuelven a llevar al hotel y lo llenan de ráfagas. Eso muestra las autopsias de Irlanda. Y eso ya lo dice la CEDH. Ya no lo dice José Gary en su programa porque es un opositor. No, no. Y vamos a perder el juicio en la corte, a no ser que hagamos una conciliación. Y las familias de estos señores tienen argumentos para abrir demandas internacionales. Entonces, yo no sé quién tiene más, con más insomnio a Evo Morales, si Carolyn Dwyer o Maximiliano Dávila. Pero esa es parte de la pelea. Él tiene que controlar el Ejecutivo, el Congreso, el Judicial, porque cree que así va a poder manejar esto. La gente siempre habla que la justicia es una guillotina. Es dos. Es una guillotina asimétrica. De un lado, filosa, para que Chapetón, Sbonco, Leopoldo, empezara a cortar. Pero del otro lado, terciopelo, para proteger a quien detente el poder. Y Evo Morales quiere esa parte. Necesita impunidad por estos temas. Entonces, ¿eso qué te muestra? Que el panorama político va a seguir en esa dirección y esto va a terminar lo de Arce y Morales. No lo sé, impredecible. Hay gente que dice que Arce tiene el poder. Alberto Fernández tenía la presidencia, ¿te acuerdas? En Argentina. Y hoy día, creo que ya ni la secretaria le responde la llamada. Él llegó a tener 80% de popularidad. Cristina solo tenía 30. Ahora Alberto ya está, creo que, en menos 20. y sigue la señora manejando todo. Nunca se sabe cómo se decanta esto. Pero, ¿sabes qué va a quedar para don Luis Arce? Que mientras él andaba en sus grescas con Evo Morales, queriendo demonizar a Santa Cruz, sin razón alguna para buscarlo. La pandemia se le estaba complicando y estaba entrando en una crisis profunda. Mejor es que empiece a atender los problemas reales económicos que vienen, que solucione la dificultad política que tiene con el señor Evo Morales y que la va a seguir teniendo y que no se inventen problemas donde no existen y donde lo único que van a lograr es diferir. Porque José Gary, mira, a mí, créanme, no me gusta lo que pueda pasar aquí. Nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Hubo el 2019, 21 días. El 2020, pandemia, cuarentena, todos estábamos cerrados. Las dificultades ya son suficientemente graves como para seguirlas alimentando entre nosotros. Entonces, yo al gobierno le digo, si dijeron que era noviembre de 2022, trabajen, hagan la cartografía y además se inventan excusas pueriles. Te agrego esto. Yo escuchaba decir, no, hay que postergar, escuchaste la excusa, ¿no? Porque en Riberalta hay 5 mil personas que se van a trabajar a las beneficiadoras de castañas. Sí, lo conozco bien. Yo pagué el plan, les pagué los salarios para que no quieban las castañeras. En el censo, hay censo de hecho y de derecho. Dame un minuto sobre eso. ¿Qué es de hecho? Te tocan la puerta. ¿Usted? ¿Quién vive aquí? ¿Usted ya? ¿Cuántos? ¿Familia? Muy bien, registrado. ¿De derecho? No, no, yo estoy aquí, de paso, yo vivo en otro lugar. El caso de Riberalta, entonces, hagan un tema de derecho, de decir, no, no, yo en realidad vivo en el otro lugar, lo que fuese. Se puede buscar trabajar de otra manera. Segundo, en Argentina, la mitad del censo fue hecha con auto empadronamiento. ¿Qué significa? Que tú agarras tu celular en tu casa, entras y pones mi casa aquí, cuántos cuartos, no sé qué, no sé qué, mi hijo habla, qué ha hecho, llenas. La mitad de Bolivia está conectada, llenas. Y ya el día del censo es más facilito, te tocan la puerta, ya está hecho. Además, como te digo, lo que más demoramos en el 2001 fue la lectura óptica, la transcripción de datos. Hoy día, este es lector óptico. Ya no tienes que cambiar. Entonces, ojalá que el gobierno entienda y esta semana, los próximos tres días, diga, a ver, seamos sensatos, saquemos el tema del censo, de los resultados, de año electoral, donde va a ser explosivo. Hoy día está en camino a eso. Tengo que hacer una pregunta obligada. Nosotros tenemos hoy la certeza absoluta, siempre, particularmente, quien les habla tuvo la certeza del fraude. ¿Sí? Y yo le decía a la gente, en ese momento, en el caso de Santa Cruz, eran otros los traidores, la traición era la misma, pero eran otros los actores de la traición. En esos 21 días, nos inventaron un relato. Mientras huía el MAS, venía la izquierda internacional, en prensa argentina, en personeros españoles, mexicanos, venían a ver cómo hacían el nuevo relato, que lo lanza en México, después Morales, para imponer el relato del golpe. En medio de todo eso, viene todo lo que después vino, que no hay para qué mencionarlo en este momento, porque no hace objeto a la pregunta, creo que voy a hacer. Y desde ahí, empieza versión versus versión. Yo le decía siempre a la gente, no se la pueden contar, porque ustedes la vivieron. Entonces, ahí se mantuvo, y los indicadores estadísticos del propio gobierno, marcan que, desde las encuestas, en esos sondeos de opinión semanal que hace el gobierno, no hubo en ningún momento carne en el relato del golpe de Estado. La gente no tragó. Porcentualmente, siempre ganó la otra versión, la versión de la realidad, que hubo un fraude electoral que condujo al pueblo boliviano. No el fraude solamente de la elección, sino la sucesión de fraudes hasta llegar a la elección. En medio de todo eso, el relato varía, cambia, y empiezan a denigrar o a asumir que hubo traidores internos. Luego se dan cuenta que ese relato no era bueno para el propio más. Lo sacan de lado y marcan que te arregló, que la iglesia, que el uno, que el otro, que mesa, que Tuto. que Tuto se acordó, que lo sacó, que acordó con Evo. La pelea entre Arce y Evo marcan eso también, que Evo más o menos es socio. Evo supuestamente es socio de todos ahorita, ¿no es? Según la visión del gobierno. En ese sentido, desde esa otra parte que también debe preocuparle a Evo Morales por lo último que ha pasado con el Congreso gringo y con el Departamento de Estado, ¿cuál fue la realidad desde lo histórico para que lleguemos a este momento y sigamos analizando lo que hoy coyunturalmente vive Bolivia? Muy interesante lo que planteas porque estamos hoy en 17 de octubre y algunos periódicos ponen que hace 19 años cayó un presidente que escapó del país, Sánchez de Lozada. Y estamos a tres días que recordemos el fraude del 2019. Se va a cumplir tres años. A ver, creo que das en el clavo en el siguiente sentido. Yo cuando hice una larga conferencia usé la frase de Orwell, el libro famoso 1984, se llama, escrito en los 40's, del Estado totalitario que lavaba el cerebro de la gente, claro, no por Internet, con afiches, con radio, con comunicación y decía cómo manipulas a una sociedad y daba unas ciertas reglas. Una de ellas era para montar las mentiras del presente hay que borrar las verdades del pasado. George Orwell, 1984, estoy parafraseándolo lo que dice. En eso estamos, en montar las mentiras del presente, golpe, para borrar la verdad del pasado que fue fraude. Y aquí, qué bueno sería que camino al 20 de octubre se haga un recuento. Fíjate que es como tú dices, ya en México y Argentina cambiaron el relato. ¿Cuál fue la realidad? Sabemos que en áreas rurales llenan actas, lo vienen haciendo hace muchos años. Eso es fraude, ellos dicen consigna, la comunidad ha decidido y llenan las actas. Ya no importa si 150 inscritos, si solo votaban 30, no, ponen 150. Eso siempre venían haciendo. Por eso le tienen miedo al censo también. Porque ahí vas a demostrar, oye, que si aquí viven 120, ¿cómo votaron 150? Le tienen miedo a eso. Pero eso no alcanzó el 2019. Era tal el rechazo popular a que Evo Morales, que en la Constitución dijo, solo tengo dos mandatos, una sola reelección, él puso eso. Después se buscó el tercer mandato argumentando que había refundado a la República. Que no valía. que no valía. No, porque imagínate, entonces pasamos de la República al Estado Plurinacional, dos mandatos más. Al Estado Intergaláctico, dos más. Hasta morir. No, no es así. Ya hizo ese abuso. Después, 21F, ah, quiero cuarto. Ya la cueca interminable, quiero la cuartita. Bolivia le dijo, no. Ah, no, es un derecho humano. Ya, opinión consultiva 28... Primero un empate. Sí, empate técnico, sí, esa noche, sí. Opinión consultiva 28-21, que me tardó cuatro o cinco años hacerla, y que la CIDH no la quiso hacer, la hizo Colombia. Ya, ya, hoy día ya dice, la corte de San José ha dicho que no es un derecho humano, reacción indefinida. Evo Morales fue probadamente un candidato que buscaba el cuarto mandato desconociendo el 21F, argumentando de forma pueril de que tenía derecho humano a ser tirano. La gente, sobre ese sustrato vino la cuestión ya no del fraude entendido como voto consigna que se llene a zonas rurales. El fraude del fraude, el servidor oculto, todo lo que muestra la OEA. ¿Y por qué te digo que es importante este 20 de octubre recordar eso? Cuando hubo las protestas, después de que detuvieron el TREP, la gente se olvida, detuvieron el TREP el domingo en la noche. Había tres conteos rápidos esa noche. El del gobierno en la corte electoral que mostraba que había segunda vuelta. El de las universidades de jubileo que mostraba que había segunda vuelta. y el conteo rápido que hace la OEA, que en el Consejo Permanente dijeron que había segunda vuelta. Tres conteos rápidos que decían que había segunda vuelta. Detienen el TREP, se corta, vuelve, aparecen servidores ocultos, ganó Evo en primera vuelta, lo proclaman, listo. Se arma la protesta por todo esto que había pasado. Desconocer el 21F, buscar el cuarto mandato, todo lo que había pasado. ¿Quién pide la auditoría de la OEA? 31 de octubre, por favor revisen, Evo Morales, la pide, los manda a Pari y Héctor Arce a Washington, se van, se sacan foto con Almagro, sobre quien había muchas dudas, porque se fue a bailar a Chapare, si recuerdas, en mayo 2019 con Evo Morales, después de haber supuestamente cuestionado su mandato en contra del referéndum, pero vea, tema aparte. ¿Quién pide la auditoría? ¿Quién la exige? ¿Quién la firma? El gobierno de Evo Morales. ¿Quién la publicita? José Gary, revisa la pauta publicitaria. Todas las noches eran 10, 15 mensajes por canal. Cálmense, pueblo de Bolivia, dejen de protestar. La auditoría va a determinar si hubo no fraude. Yo te puedo mostrar acá, tengo 15, 18 videos de Evo Morales, día tras día, desafiando a todo el mundo a acatar la auditoría. Aceptemos la auditoría. España financia la auditoría. México, que hoy día, todo el día grita, envía a su embajadora a apoyar la auditoría electoral. Todo eso está registrado. Pero estamos en el mundo de Orwell para construir la mentira de que fue golpe. Hay que intentar borrar esa verdad. Ojalá que se recuerde esa verdad. La auditoría fue pedida, firmada, exigida, publicitada y emplazando a todo el mundo a acatarla por Evo Morales y su gobierno. Después pidió repetir las elecciones. Y cuando salió la auditoría, ¿quién la dio por buena? José Gary Áñez, te viniste. ¿Quién? Nos levantamos el domingo 10 de noviembre cuando había salido la auditoría con Evo Morales diciendo anulo la elección por fraude y destituyo a los del Tribunal Electoral que no tenía la competencia pero no importa, por fraudulentos. ¿Quién ratifica esto? El 24 de noviembre por unanimidad toda la bancada del MAS hace una ley 1266 que anula la elección por fraude y designa nuevos vocales electorales. Y ahora resulta que todo eso se quiere borrar y que Janine por aquí y por allá todo lo que buscan hacer para cambiar esto. Y lo último que decía sobre que me dicen que yo ayude, no, yo no ayude, yo soy demócrata y andievista siempre y pienso, no soy tonto porque yo entiendo cómo es el tema de redes, poco menos que yo era el presidente México, no, no. Yo tengo un principio, yo soy demócrata no por conveniencia, siempre, respeto a las convenciones internacionales, siempre, para mis amigos y para mis enemigos también. En América Latina, si de algo tenemos que estar orgullosos, es del acervo jurídico construido que dice que si una persona está perseguida pide asilo o refugio y hay las convenciones interamericanas que dicen que ante asilo pedido y concedido se expide salvoconducto. Me volví gurú de eso con el caso de Chonta Pinto, ¿te acuerdas? Claro. Que en paz descanse. Estaba con 22 juicios, perseguido, muy valiente, habló con la esposa, se vino a la paz, entró a la embajada de Brasil, estuvo ahí 15 meses, tenía salvoconducto expedido, no por Bolsonaro, por Dilma Rousseff, por el gobierno de Lula, amigos de Evo Morales y a Evo Morales nunca le dio la gana de ante asilo pedido y concedido por un gobierno que no era derechista, es automático expedido el salvoconducto en dictaduras militares en Bolivia. Saltabas una embajada y entrabas, García Mesa te daba salvoconducto. A Evo Morales no le dio la gana. Bueno, yo no soy como ellos. Si eres lo mismo que el más, eres más de lo mismo. Yo no soy así. He pedido que respeten el asilo para muchos amigos venezolanos, en Perú, en España, en Estados Unidos, para muchos bolivianos, para muchos nicaragüenses, en Costa Rica, en varios lugares. Sé lo que es esto. Entonces, yo no puedo exigir eso para mi amigo y señor Morales, él pide asilo, revisa, Ebrard le da, concedido, salvoconducto muy bien, se cumple. Eso hacen los demócratas. Primero. Segundo, hay dos presidentes en democracia que cuando concluyen su mandato, a diferencia del resto, que nos fuimos a nuestra casa tranquilos, yo me fui tranquilo, Jaime Paz, Víctor Paz, Hernán Siles. Hubo dos que renunciaron y se fueron. Sánchez de los Abba, hace 19 años, hoy, con una diferencia, estaba en Santa Cruz esperando que el Congreso le acepte la renuncia. Evo Morales renuncia, hace pedir un avión extranjero, se pone la bandera de ese país y sale corriendo. En la Constitución tú reemplazas al presidente por una serie de razones, sentencia ejecutoriada, revocatoria, muerte, o renuncia presentada ante el Congreso o por dejación de cargo. Evo Morales hizo dejación del cargo. Y por eso, los demás argumentan que había que ver en el Congreso todo eso. Oiga, el señor se fue. Sánchez de los Abba esperó en Santa Cruz y se escapó después. Evo Morales se fue, escapó. En Venezuela, en el 2002, cometieron el error de que cuando Chávez renuncia, hubo gente a la loca que dijo, no, no, que se quiera ir a Cuba, no, no, que no se vaya, que se quede aquí y pague sus culpas. Y entró un empresario apoyado por militares. Duró tres días. Chávez volvió y hasta ahora sigue. Hay que conocer la historia antes de hablar tonteras. Sabíamos, el Evo Morales, al irse, claro, activaba la cláusula de dejación del cargo para hacer la sucesión. Porque si estaba en Chapare, había que considerar, como en el caso de Sánchez y Lozada, su renuncia en el Congreso. Hubiera vuelto de presidente. Entonces, aquellos que dicen que no, que había que ir, que había que dejarlo ahí, bueno, primero, yo no pido para mis amigos lo que no concedo a mis adversarios. Respeto el asilo para todos. Para los hijos de Evo Morales, pedí públicamente que le den asilo y que los dejen salir a Buenos Aires. Porque hay que ser consistente en la vida. Lo otro es que los que querían que se quede Evo Morales era para que se quede de presidente y hubiera seguido. y finalmente algunos dicen no, no, es que si se quedaba en el Chapare lo hubiera metido preso. Ah, ya. ¿Quién? La enchipa. Él era el fiscal. Ahí sigue. Vayan pues ahora a meterlo. La gente a veces repite tonterías sin razón. Pero sí, lo que tiene razón es, te he tocado el tema del Hotel Las Américas, pesadilla de Evo Morales, Carolyn Dwyer. El tema del señor Dávila, veremos dónde termina. Y este otro tema que es esencial, ¿por qué tiene que cambiar el relato como dices tú? Porque en la vida uno puede sobreponerse a muchas cosas. Políticamente estoy hablando en campaña, excepto la cobardía. Los insultos que vengan, que van, te puedes sobreponer. La cobardía no tiene perdón. Evo Morales, ¿te acuerdas? Patria o muerte y resulta que fue fraude o fuga. El patria o muerte se volvió fraude o fuga porque salieron fugando. Y ya, yo me acuerdo que repetía y decía esto, que el fraudulento, fugado, que no, toda la cuestión. Pero yo no se lo digo yo ahora, se lo dice gente del MAS. Porque en el MAS quieren, Evo Morales, decir hay una línea divisoria, renovadores contra no sé quién. No, no, no. Los que se quedaron y los que se fueron. Esa es la verdadera línea. Los cobardes y los valientes. Los cobardes y los que fueron. Y yo recuerdo que una vez en diciembre creo que estaba en la Alba, lo vi a Choquehuán que en un aeropuerto en el avión. Así como está. Él estaba en Bolivia, lo vi. Estaba ahí. El actual presidente entró a la Embajada de México. Yanine le dio salvoconducto por salud. Mira la diferencia. A Yanine Áñez ni a la clínica la dejan ir. Le dio salvoconducto por su tema de salud a Luis Arce y que reconozco que volvió en enero y que el tonto ladronzuelo de Murillo que era igualito que los del MAS ¿te acuerdas? Le mandó mandamientos de citaciones judiciales ni siquiera saliendo del aeropuerto del Alto antes de que entre a migración. Esas son las tonteras de este ladronzuelo de ahí. Barbaridades que hizo. Pero reconozco que Arce volvió y estuvo acá y enfrentó y Choquehuanca también. Entonces la línea divisoria del MAS no es la que el otro día Morales decía en su programa no, le decía Choquehuanca tú eres mayor que yo le digo a ver yo sí que me acuerdo Choquehuanca es un poquito menor que yo y Evo es un poquito mayor que yo. Y este es tan mitómano que le dice tú eres mayor que yo que ni siquiera le viene al caso porque esa no es la línea divisoria. Él quiere volverla Generacional. No, es los que se fueron y los que la enfrentaron. Y eso ya no lo dice Tuto Quiroga o José Gariaño no, Eva Copa se los dice diputados del MAS se lo dicen. Y entonces ¿cómo borras este estigma de cobardía? Hice fraude y me escapé y me asusté no, no golpe, golpe, golpe. Y entonces Yanine más o menos le entró con tanques. Esa es la única razón que lo lleva a querer montar esta mentira para borrar esa verdad que lo hiere en lo más profundo. Ese es un tema de posicionamiento si quieres la cobardía. Eso no es un delito. Los temas de narcotráfico los temas de Hotel Las Américas tienen otro ribete y ahí yo creo que Evo Morales puede dar cinco saltos mortales salir en contra de Arce todo el tiempo le pueden dar para que ponga él a sus más estrechos colaboradores de ministro de justicia porque justicia y gobierno dice ¿por qué será? Maximiliano Dávila Hotel Las Américas él cree que si controla eso va a tener impunidad en la guillotina asimétrica ¿no es cierto? Perseguir a los de Santa Cruz y para el cariño pero son temas que ya tienen una dimensión internacional esos dos y el tema del fraude como tú dices muchas veces no importa cuánto nos la charle no importa cuántas veces repita ya no vivimos en los tiempos de Orwell donde puedes cambiar todos los periódicos todas las no no entrate a YouTube entre en YouTube pongan Evo Morales auditoría 2 de noviembre 3 de noviembre 4 de noviembre aquí les muestro una tras de otra tras de otra vez decía auditoría voto por voto ya está la OEA vengan todos Carlos Mesa te desafío de una vez hacer y ahora resulta que la auditoría y Almagro fueron golpistas pero si él pidió entonces no se puede cambiar la historia la historia queda y la recordamos en todo este contexto que vivimos no le voy a pedir futurología pero si apoyado en los hechos hoy latentes tenemos que tener un rumbo yo tengo un criterio muy particular que me atemoriza pensarlo porque estamos en un eje en una línea muy delgada que el gobierno dice garantizo la libre circulación Santa Cruz dice paramos aparece un equipo que señala permanentemente que van a salir que la policía no va a intervenir pero que sin embargo van a salir grupos que quieren trabajar a trabajar estamos hablando poblada versus poblada esto es anarquía y puede derivar en un montón de cosas por otro lado el país prendido en cada uno de sus temas y en cada uno de sus abandonos Bolivia siempre llegó al límite nunca saltó al precipicio fue para atrás históricamente el tema el tema es que antes habían un montón de elementos menos de información y de autoconvocatoria y de generación de susceptibilidades o locuras porque las redes son muy buenas o son muy malas en ese marco que es lo que ve Tuto Quiroga muy preocupado por lo que se viene claro como boliviano si porque mire yo no soy amigo de los paros pero soy enemigo total de los engaños y aquí hay un tema que se está buscando hacer un engaño una mamada como dicen un tumbe de decirle no aquí tenía el censo era noviembre de 2022 y ahora no pido tres meses más porque no pido dos años más para intentar patearlo para que más o menos mientras yo sea presidente no se haga censo eso es insostenible es realmente insostenible y además haciendo futurología el paro indefinido cuánto tiempo dura claro y pueden empezar a ver estos brotes de gente que diga yo voy a desbloquear yo no voy a dejar bloquear y eso es terrible a mí me duele profundamente ver eso de entre hermanos bolivianos enfrentándonos por algo que es un instrumento para el desarrollo que conviene a todos porque ojo en Santa Cruz y como tú has dicho no queremos ver escenas en las calles de gente enfrentándose porque todos deberían estar de acuerdo en que se haga el censo lo más rápido posible con confiabilidad absoluta para tener resultados lo más temprano posible para que se haga la redistribución si veo la proyección del INE aquí está la gente y la gente habla mucho de Santa Cruz hombre la proyección del INE si la veo lo mejor es Pando por si acaso de lejos Pando como región 24% de incremento en Pando todos los municipios los 15 subirían de recursos todos todos mucho más que Santa Cruz mucho más Cochabamba gana las capitales ganan en el Chapare hay municipios del Chapare que van a subir todos van a ojo para que la gente entienda no estamos hablando quién sube de población es quién sube su proporción de la población por encima de la media nacional si tú subes 20% tú subes 20% estos suben 5 5 y el promedio es 10 el que sube 5 va a recibir menos recursos el que suba por encima de 10 va a recibir más es decir depende de los datos finales que arroje el censo pero lo central es lo que estabas diciendo es decir el gobierno instigar a que grupos que viven en una ciudad donde todos deberían estar de acuerdo en saber cuántos tenemos en Santa Cruz en toda la región en todo Bolivia y tener los datos para poder hacer desarrollo para poder hacer lo que te decía vivienda educación salud y servicios la haces en función no sólo a los datos de la población a los indicadores cualitativos de estas carencias vivienda educación salud y servicios y cuando los celulares eran unos ladrillos y no había hoy día uno viaja con esto ¿no es cierto? el 2001 para viajar con uno de estos había que tener un baúl grande cuatro cámaras por acá no sé cuál por acá no sé cuántos libros no sé cuántas máquinas de fax imagínate lo que hubieras tenido que llevar para tener esto hoy día tienes esto te puedes auto empadronar puedes simplificar el trabajo puedes avanzar mucho más rápido hoy el 2001 tuvimos resultados finales de pobreza dando más recursos a los municipios más pobres con la plata de la condonación de la deuda para paliar la caída en la proporción de ingresos que tenían de coparticipación tributaria se puede hacer más bien empieza a preparar eso el presidente y le conviene y finalmente para dar a ver de repente los del gobierno estoy seguro que miran domingo en la mañana a quien va a insultar morales en el chapare los del gobierno estoy diciendo no nosotros a nosotros ya acostumbrados los del gobierno deben estar en el gabinete al de defensa al de justicia ya de acuerdo a lo que le va pero claramente el corazón es justicia y gobierno por lo que hablamos pero estoy seguro que el gobierno también debe escuchar a José Gary Áñez no solo por la trayectoria periodística sino porque si hubieras estado de alcalde estoy seguro que esto no pasaba dicho sea porque hubieras tenido un alcalde trabajando con todos persuadiendo a los colegas de decir oiga nos conviene por lo menos te garantizo José Gary Áñez alcalde hubiera tenido el grupo de las nueve capitales más el alto mostrando como a ellos si les interesa porque no solo a Santa Cruz el alto estoy seguro que va a haber crecido de repente más que la ciudad de Santa Cruz cuando se hagan los números entonces que es y no es cuestión de decir quiero más plata es porque la gente fíjate si ves las proyecciones del INE las proyecciones del INE y la coparticipación tributaria más o menos es 100 dólares por mocha 687 pesos por mocha pero en el presupuesto de repente un poquito más un poquito menos entonces ¿qué significa eso cuando 500 mil personas se van de un lugar a otro? que la plata se quedó atrás y la persona se fue aquí y no hay como darle salud educación y tienes que mover los recursos por el orden de los 50 millones de dólares al año para donde se fue la gente ahora ¿de dónde se fueron? ¿los vamos a dejar abandonados? no hagámoslo del diálogo 2000 ahí está la fórmula por pobreza el más pobre vale más y les compensa pero empiecen a trabajar desde ahora tienen tiempo para hacer pero no se puede dejar esto es poner una bomba gigantesca imagínate en año electoral ¿cuál va a ser el tema del 2025? Arce dice no no censo mayo 2024 ya resultados mayo 2025 ya démosle todo eso a cinco meses de las elecciones vas a tener municipios diciendo perdí plata paro bloqueo más escaños menos escaños no esa discusión es difícil por eso hay que enfrentarla ahora ahora de una sola vez y ojalá que el gobierno entienda que le conviene eso porque cuidado que yo sé lo que decía futurología sí que la gente no va a aguantar que la gente está cansada además el tema no se va a ir el paro puede durar cinco días cien días diez días no lo sé no queremos ver violencia pero el tema sigue allí uno puede desactivar no desactivarlo cansarse no lo sé pero el tema va a seguir allí como también cuando Evo Morales se quedó por cuarta vez cuando desconocido el 21F había un subtrato que después llegó al momento final sería fatal para el gobierno dejar esto un tema explosivo para el 2025 vas a tener aquí el desfile de candidatos diciendo yo voy a conseguir ocho diputados más yo voy a conseguir no sé qué no es bueno para el gobierno para nadie tiene problemas de la crisis económica falta de divisas que se farró el gas como decías se farró el gas te acuerdas hoy día 17 de octubre lo último que me me había olvidado mencionar la gente siempre cree que la consigna del alto y de buena parte de Bolivia era constituyente y nacionalización se olvidan de la principal te acuerdas cuál era industrialización y ahora estamos con una política energética de desindustrialización porque teníamos 60 millones de metros cúbicos para producir que la habíamos dejado ahora están en 40 y como no alcanza el gas le están diciendo a las industrias no no en lugar de vender a usted para que usted haga industria se la voy a vender lo poquito que me queda a la Argentina y Brasil y después que domicilio y ojo José Gary 60 millones de metros cúbicos eran 50 mil barriles porque el gas tiene líquidos bajarle a 40 el 50 mil 32 mil 33 mil que tienes que hacer importar más diésel se van las divisas se van los dólares antes hace unos 10 años energéticamente económicamente nos hubiera gustado lo que pasa en Ucrania y Rusia no moralmente no humanamente pero porque subió el precio del petróleo hacíamos fiesta antes acuérdate ahora lloramos cuando sube el precio del petróleo estamos como los esquimales que en el polo norte te lloran cuando sube el precio del hielo por esto que han hecho porque se farrearon el gas todo eso es complejo es difícil y hay suficientes problemas para tener que enfrentar el gobierno agregarse este más que ojo va a quedar latente mejor corten por lo sano y yo entiendo la gente dice hagamos un diálogo técnico para ver cuándo es la fecha pero si usted en el decreto ha dicho que es en mayo pues va a haber diálogo yo entiendo la desconfianza charlemos charlemos para ver los temas pero va a ser en mayo del 2024 o junio como te digo va a tener graves problemas en el peor momento bueno con buena voluntad si se quiere ojalá yo lo que más quisiera es que en los próximos tres o cuatro días se instale una mesa de diálogo creo que tú has tomado una iniciativa ya has dicho yo le mando la propuesta al vocero con la credibilidad que tienes de periodista y con la autoridad también que representas ya más allá fuera del micrófono cuando sales a la calle a una gran parte de la gente que está moviéndose en esto entonces ojalá que se busque y ojalá que el gobierno entienda le conviene no se busquen problemas al cuete artificialmente cuando tienen problemas reales que son de difícil solución tanto económicos como políticos ahora le tengo que hacer la última consulta porque nos ha ido el tiempo y sé que tiene que ir a otros lugares también pero esto está referido a que nosotros entramos en un caos por allá por los comienzos de los 80 mediados de los 80 y una concertación nacional política generó una salida después de una crisis en el tiempo de la UDP esa concertación nacional política derivó en un proceso de estabilidad política de 20 años hubo un aparato que introdujo un relato desgastando a la clase política y fue encumbrando de a poco al líder cocalero que se fue adueñando de a poco de un partido político que hace uno que apellidaba como yo ya se murió don David Añez Pedraza tío abuelo de mis hijos no mi pariente por el otro lado el 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 escenario sin embargo hoy nos marca que no tenemos una posibilidad de un acuerdo político nacional para darle estabilidad al país ¿por qué? porque la postura es somos 55% hay que gobernar para este 55% el otro 45% no importa eso lo dijo Morales después de una convención del MAS en un discurso en la plaza San Francisco en la iglesia San Francisco cuando hubo la marcha Oruro Oruro La Paz de Evo Morales el presidente habló de ese 55% que quiere decir el MAS no ve al país en su totalidad porque el país tiene montaña tiene gas pero tiene gente la esencia es la gente desde ese marco ¿cuál sería la alternativa para que busquemos una? porque las encuestas de base dicen que la gente quiere paz quiere calma y es todo lo contrario de lo que ofrece el gobierno ofrece guerra lucha división pelea todo el tiempo pelea y nosotros estamos mientras nos enredamos en pelea se melean la plata se hacen monumentos en un despelote y la realidad es que estamos yecas y vamos a estar más yecas y tenemos que ir aquí están colapsados hay influencia ahorita en Santa Cruz están colapsados al cótolo los hospitales y no hay cómo salir de ese escenario esa es la realidad no hay una visión de estadista yo no veo eso en ninguno de los actores políticos en este momento ¿cuál sería la alternativa? porque al fin de cuentas a usted a mí nos interesa la gente nos interesa el país nos interesa el futuro la proyección a 40 años el gas no no fue un proceso de 5 meses 40 años atrás se trabajó el gas ese marco no lo tenemos hoy de visión ¿cuál sería la alternativa o no hay posibilidad con el gas? a ver es difícil es difícil justamente por este fenómeno de que no hay animal ni gobierno con dos cabezas no hay especie con dos cabezas con cien pies ya hablamos que hay pero con dos cabezas no existe es un adagio colombiano que alguna vez lo escuché y tenía que ver con las dificultades de Colombia y que se repite en todos los lugares es un problema político que el gobierno va a tener que enfrentar porque conforme pase el tiempo se va a poner peor y básicamente ¿quién asegura la candidatura del MAS 2025? el que maneje más poder ¿dónde está el poder? en el ejecutivo en el legislativo en el judicial y en el partido y esa va a ser una lucha sin cuartel y hay gente que dice no, eso lo va a ganar a Arce y demás bueno decían eso de Alberto Fernández y como te digo ahora creo que ni café le traen en la presidencia de Argentina de Alberto Fernández a la señora Fernández sigue ahí desgastada bueno no es exactamente comparable pero no hay que hacer tampoco un vaticinio tan certero de que al final Arce tiene las pegas y demás eso tendrá que decantarse internamente en el MAS en el marco de que tiene que gobernar para todos uno tiene que gobernar miren cuántos mensajes no escucha uno de un presidente que saca no sé cuántos votos en segunda vuelta 52, 57 y dice voy a gobernar y me voy a esforzar más por los que no votaron por mí para mostrarles que merecía estar en la presidencia entonces hay que gobernar para todos primero en ese marco hay que sus problemas políticos que se arreglen entre ellos su gresca los problemas económicos nos van a pegar duro se farrearon el gas están quemando las reservas nos están dejando endeudados y le van a saltar a los recursos del ahorro interno de los trabajadores en las gestoras están camino están por muy mal camino si esa es la situación y los problemas de falta de divisas no los van a poder solucionar rápidamente para que se crean problemas artificiales además con una muy mala voluntad cuando llega un grupo de mineros a media cuadra de la plaza Murillo y tiran dinamita no le dicen golpistas no le dicen desestabilizador le dicen que parte del decreto quiere que le cambie Santa Cruz en el Cristo con una admirable cohesión societaria que yo creo que eso es lo que envidia al gobierno digan lo que digan en Santa Cruz hay una cohesión societaria que no existe en otro lugar y lo digo por experiencia aquí la gente no solamente se aglutina en función a soy periodista soy empresario soy industrial soy gremialista soy arquitecto soy médico no porque soy de la frate porque soy de la promo no hay eso en otros lugares y en la frate y en la promo puede haber gente rica gente clase media no interesa hay un elemento de cohesión societaria donde la gente siente que el censo es un instrumento para tener mejor desarrollo y ya aquí todos estos cuadros la gente ni los entiende ni los ve pero sabe sabe porque está en la cola y dice caramba no hay suficientes médicos no hay atención en el colegio faltan profesores y sale y hace una demanda que es absolutamente legítima para la gente yo diría en función al mediano plazo el más se barrió el gas habría que hay que trabajar intensamente en hacer más exploración el último gran descubrimiento que ha hecho Bolivia es de la exploración que yo inicié no yo las empresas que vinieron aquí o en Kawasi y ya está siete años enjuiciado por Evo Morales por haber hecho el descubrimiento él venía con banda inauguraba cortaba la cinta y es el campo de los que más está produciendo ahora y me he tenido que chupar siete años de aquí todo anotado una vez al mes la fiscalía las cautelares en fin se pasa allá me metí al negocio no vengo a llorar sé de qué se trataba pero va a llegar la era del litio y estamos quedando profundamente rezagados hemos hablado de eso yo creo finalmente Bolivia tiene que ser campeón mundial de las baterías de litio ahora para hacer todas esas políticas de estado grandes que se requiere no ponerse problemas artificiales como este yo sé que no va a servir de mucho pero diré si yo fue el presidente diría caramba cómo es posible primero yo no entiendo cómo la gente que le dijo presidente vamos a hacer el censo en noviembre de 2022 y hemos hecho el cognitivo tenemos 98% así lo decían todo avanzado estaba y le dicen uy presidente le fallamos yo entendería que le digan dos meses más tres meses más no dos años más yo primero los despido no entiendo cómo la misma gente que nos garantizaba todo esto y los nombres son irrelevantes es la gente pero tienen un director del INE enfermo que se quiso ir y no lo dejaron irse yo no entiendo en esta cadena de página 7 está cuándo renuncia cuándo vuelve en fin había una decisión política mal calculada es decir yo quiero en mis años de presidente evitar tener los resultados finales entonces cuánto me tengo que demorar bueno hasta en eso le pelaron como se dice porque han puesto mayo junio 2024 y han dicho el otro día 12 meses mayo junio 2025 van a estar los resultados finales aún demorando adrede no importa tremendo problema que se les va a armar como te digo se saltaron el rompe muelles para irse al barranco electoralmente el 2025 pero por todo eso ¿por qué el presidente nos dice a ver modifique el decreto de las gestoras para los mineros bueno él ha dicho que él dice que hagamos una charla técnica muy bien de la señal de buena voluntad que le están pidiendo elimino del decreto la fecha y dice ya elimino la fecha ahora nos sentamos a hablar cuándo podemos hacer el censo con máxima confiabilidad lo más pronto posible y que traigan las propuestas yo he visto a la señora no me acuerdo muy bien de ella Melvi se llama creo que está acá sí era parte yo me acuerdo yo conozco a toda la gente que hicieron los censos del 92 algunos ya no están y del 2001 claro yo sé que algunos están en el BID en el banco no importa los pedimos que lo declaren en comisión los traemos yo se lo hago le hago dos censos hasta el 2024 si quiere le hago dos no solamente uno se lo hago dos veces no interesa se puede es cuestión de sentarse con ganas y para qué hacer un problema del que podemos terminar lamentando consecuencias que nadie quiere ver porque uno puede sabe cómo comienza esto pero no sabe cómo termina las grescas la violencia el paro el daño económico y finalmente si algo que yo he aprendido también es que una cosa que me preocupa en esto de cercos y bloqueos el más es inepto es corrupto pero son mejores para bloquear y cercar esa es su especialidad así se han hecho entonces hay que tener cuidado donde se va esa dinámica lo mejor sería que alguien yo no sé si alguien lo está haciendo como tú de forma personal estás haciendo bueno aquí tengo una cosa se la mando que alguien entable un conducto de diálogo y estamos hablando de tres o cuatro días porque tú y yo sabemos que ya el viernes en la mañana ya no importa porque ya la gente ya entró el paro el contraparo ya entró ya se prepararon ya estamos hablando hoy día lunes martes miércoles hasta jueves en la mañana que ojalá que el presente la gente avanza la gente impresionante yo ayer miraba en algunos grupos que son de la radio ya la gente está en la economía del menú de las ollas comunes o sea fideo así fideo así fideo así porque locro así más agua así es decir la gente ya está en el paro a mí me impresiona lo que usted decía hace un momento o sea no se olvide el gobierno que esto funcionó pues históricamente ha funcionado el paro civil con Santa Cruz lo pueden desgastarle pues no importa entonces a mí lo que más me preocupa es que todos los esfuerzos técnicos porque yo insisto la discusión no es técnica pero bueno hay que responderle técnicamente al gobierno porque ha plantado ese escenario pero no es técnico esto es político y yo no veo voluntad política más allá de la política de permanencia y eternizarse en los cargos eso es lo que tiene el MAS y parecía que Arce podía ser distinto porque uno entiende tiene una formación mal administró la plata es cierto se compró unas alfombras que se yo hizo un palacete de su ministerio en fin pero ya ni modo era el el nuevo MAS lo encarnaba la revolución del proceso de cambio voy a ponerle un nombre si quiere y es lo mismo también está pensando en vez de pensar en la gestión en lo uno en el ciudadano no está pensando en la reelección yo si llegaste ayer viejo termina tu gestión y ve cómo te va pues o sea y el otro que está lejos lanza su candidatura bicentenario y nosotros y los ciudadanos donde estamos eso es lo que a mí me preocupa si eso es lo dramático José Gary que el próximo año cuando lleguen profundas dificultades económicas esto de que con el gas cada día que sube el precio nos va peor porque tenemos menos gas exportamos menos menos gas menos líquidos tenemos que importar más diésel se nos van las divisas terrible vas a tener que cortar el gas a las industrias vas a Bolivia te acuerdas la consigna Andrés Ollirrada era el especialista que se la agarraron industrialización no vender el gas en bruto sino hacer aquí la electricidad la desindustria ahora es al revés vamos a industrializar Brasil, Argentina y no Bolivia es decir es una tras de otra esos son problemas que hay esos son los problemas de la gente estos otros son los artificiales la gente necesita desarrollo para tener desarrollo y políticas sociales con mapa de la pobreza con indicadores de población de gente del lugar necesitas el censo cuanto antes y de forma confiable nadie le está diciendo salga a hacerlo en una semana y hágalo mal como les digo ya déjenme hablar de Chile díganme Marco Lavagna se llama el chico de Argentina que es el hijo del ex ministro Roberto Lavagna a quien conozco él es del INDEC él es del INDEC en Argentina él ha hecho el censo allá con muchos de estos temas que te digo de empadronamiento háganlo saquen este tema de acá y después habrá tiempo para para todo el resto pero primero dedíquense a hacer la gestión que se necesita hacer y dejen de lado esta gresca artificial a ver lo siguiente yo sé que se armó una controversia entre el gobierno que si Evo había sacado más que a Árcedo y comparando con años anteriores a los del MAS y no por ser por querer ser querer hacerle sugerencias no la realidad el 2019 de aquí a tres días se va a cumplir Evo Morales con aparato del gobierno con canal 7 con helicóptero con avioneta con el voto consigna con el servidor oculto con las actas modificadas como ha mostrado la OEA y ha respaldado la Unión Europea y ha respaldado ya Estados Unidos ya con todo probado y demostrado sacó 47% un año después claro pasó el COVID la maldad la candidatura de la presidenta todo lo que sucedió un año después sin avión sin helicóptero sin el servidor oculto lo que fuese ARCE sacó 55 entonces ¿quién es el problema? ah un ratito elecciones regionales y municipales volvió Evo Morales ¿te acuerdas? de daso limpio silletazo volaba de daso de daso él puso candidatos en Benipa en todos los lugares 42 de 47% del 2019 Evo Morales con todo el aparato del estadio servidores ocultos un año después 55 ARCE vuelve Evo Morales jefe de campaña otra vez a 42 ahí están los datos de la realidad y por eso es que Evo Morales está desesperado por tomar el ejecutivo y controlar los temas del Hotel Las Américas y de Dávila y otros por borrar la narrativa y siempre ha tenido una animadversión profunda a Santa Cruz que yo no sé por qué Luis Arce la ha heredado yo sé por qué la tiene Evo Morales yo lideré el esfuerzo junto con mucha gente destacada Nayar Kiefer que paz descanse muchos otros vado antesana somos el único país del mundo que en 5 años redujo 80% de la producción de cocaína 80% de 250 toneladas a 45 porque hay que medir cocaína la coca de 4 cultivos ahora es con microondas con lavadoras cambia la tecnología cocaína 80% claro con una resistencia feroz y que ha sido Evo Morales te acuerdas bloqueo 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 y esperaba la feria ah feria Santa Cruz bloqueo bloqueo era todo para dañar a Santa Cruz tiene una profunda animadversión a Santa Cruz ah pues también no sé quién equivocadamente le tiró unos huevos bueno se le quedó el tema yo entiendo la de él él para defender la coca del chapare que se hacía cocaína estrangulaba a Santa Cruz eso le generó una animalversión profunda ¿por qué Arce ha heredado eso? no entiendo ¿por qué si él sin el aparato del gobierno sacó con credibilidad económica inmerecida pero no importa la tenía sacó más votación ¿por qué se somete? cuidado que le pase lo de Alberto Fernández en Argentina en el COVID tenía como 75 80% de aceptación y la señora Cristina 30% hoy día se desplomó Alberto Fernández y ahí sigue la señora Fernández de Kirchner entonces no herede las grescas y en ese caso una inferencia interna ¿no? porque se desploma él después del burio de su mujer ¿no? así es claro así es y eso lo sabían solo los de ahí pues claro tienes toda la razón no a ver recuerdas en Argentina para la gente que está escuchando hubo una no cuarentena es poca cosa salías a trotar por no sé qué se llama el barricito ese palermo te metían preso por salir a trotar al aire libre porque era una cuarentena que más o menos se cerraban en la casa con cuatro candados no podía salir y resulta que el hombre andaba de parranda con la señora en la casa rosada claro qué hipocresía y después los ministros que cuando llegaban vacunas que se llamaba vacunatorio VIP primero vacunados los ministros en fin eso lo fue desgastando pasó lo que sucedió y ahora ya nadie claro pero fíjese el escenario nuestro que si estaba todo en calma y de repente tus hijos son corruptos pública se fueron de mambo ¿no es? no ah tus hijos son empleados ahuera o sea ya la pelea interna llegó a un límite impensado es lo que dice es bien interesante ¿no? esas maniobras que hace el señor Morales de decirle yo le he dicho al señor Arce que está rodeado de corruptos que está rodeado de narcos que su familia y sale yo le he dicho privadamente y después lo anuncia claro y ahora fíjate ayer que dice no entiende pues los ministros porque además como te digo deben escuchar todos ahí a ver a quien le toca hoy día a la ministra de presidencia el de defensa novillo hombre novillo yo me acuerdo José Gary un detalle que le voy a contar a la gente seguro que se han olvidado Evo Morales entró a la presidencia se fue a la residencia no tenía familia o por lo menos no tenía familia con él se los llevó a vivir con él en espíritu de trabajo a los presidentes de las cámaras Santos Ramírez presidente del senado Edmundo Novillo presidente de diputados revisa la prensa a San Jorge sí sí a San Jorge anunció para trabajar juntos ya me acuerdo presidente del senado presidente de diputados Edmundo Novillo y ayer le dice que poco menos lo está persiguiendo era su compañero de cuarto de cuarto de la casa y vivían tenían ese grado de amistad y mira lo que es la perce como decimos la paranoia a la que está sujeta es que ya olvídate que el de gobierno el que era su compañero de casa el 2006 que era su amigo íntimo de años de años hoy día dice este me quiere hacer no sé qué me quiere hacer esa es la paranoia pero por qué porque él sabe lo que ha hecho y está extremadamente nervioso por lo que pasa pero en su nerviosismo contagia o por lo menos busca transferirle sus enemigos a Santa Cruz presidente está bien hemos explicado la gresca de que tenía Evo Morales con con Santa Cruz histórica por todo eso usted para qué yo le digo a ver siéntese muy bien hay desconfianza porque hemos puesto una fecha que no tiene sustento así como hice con los mineros de Guanuni chao chao esa fecha del decreto muy bien adiós ahora sentémonos ah muy bien sentémonos veamos al que más le conviene hacer el censo con máxima confiabilidad y lo más antes posible es al gobierno nacional porque José Gary cuando llega a esta discusión yo aquí te puedo hacer modelo yo no tengo ninguna propuesta pero si van a subir diputados van a bajar qué dice la constitución se redistribuye diputados con una equidad qué era equidad cuatro diputados mínimos para los seis departamentos pequeños para los nueve hay diferentes permutaciones no importa escenario que hagas va a cambiar y políticamente lo que siempre se ha hecho es que no puedes redistribuir tanto que pierdan seis departamentos porque en el senado no pasa esa ley no es cierto tiene que más o menos quedar cinco departamentos o igual o un poquito mejor hay un equilibrio político que hay que encararlo que hay que discutirlo no me voy a corresponder ni a mí ni a ti eso es en el congreso pero empecemos a trabajar en eso que dé la señal de buena voluntad que se evite el paro el presidente Arce que se siente a dialogar y a él le conviene más que a cualquier otro sacar el procesamiento de resultados finales distribución de escaños asignación de recursos de un año electoral y lo que va a ser inmanejable cuando toque mejor le conviene hacerlo antes cada que intento cerrar la entrevista usted toca otro tema y se me va a otro a otro a otro a otro a otro escenario hace un momento usted me decía lo que fue la lucha contra el narcotráfico y la el 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 impacto sobre el liderazgo de Evo Morales en ese momento en esencia siempre el proceso de legalizar lo ilegal en relación a los sembradillos de coca pero además el gran negocio del narcotráfico que también tiene una una un marcado signo en los últimos 15 años con inclusive un detenido y una carta un detenido en argentina una carta de agradecimiento del vicepresidente el más a nombre del entonces presidente Evo Morales por los aportes al movimiento del socialismo no será esa la heredad a ver yo creo que ese es uno de los muchos temas no sé he visto la carta dicen que sí dicen que no pero a ver todo eso son artilugios que genera Evo Morales para distraer que la carta tenía el sello no no veamos la realidad no sé cuántas cartas hubo no hubo la realidad que conocemos de siempre es que la coca originaria milenaria tradicional es de Yungas y que ahí era legal Evo Morales y nos teníamos nos marcábamos 12 mil hectáreas 12 mil hectáreas en el chapare en los estudios que publicaba Naciones Unidas yo una vez salí mostré el estudio y un diputado al más me dijo otra vez otro juicio otro más yo estaba mostrando los datos del estudio de Naciones Unidas que llevaba el sello del gobierno de Evo Morales hágale pues juicio a su gobierno la cancillería presentado y te mostraba los estudios que más del 90% de la coca del chapare se destinaba al narcotráfico después fueron morigerando los términos porque Morales se quejaba de eso decía no no al narcotráfico a fines ilícitos y creo que ahora dice no pasan por el mercado legal estamos hablando de lo mismo buscándole todo el mundo sabe eso en cambio en Yungas pasa por el mercado legal y el adversario de Yungas siempre fue Morales y ahí ves lo que está pasando con Yungas él quiere controlar tiene el control el control omnímodo de los focaleros del chapare él quiere controlar también a los de Yungas siempre ha intentado hacerlo ¿por qué? porque eso le permite si controla todo diluir y dice yo soy el presidente de los cocaleros de Bolivia él no es es del chapare y por eso tiene que destrozar copar a los productores de Yungas y por eso los criminalizan una y otra vez Franklin esos son los más enemigos que cualquiera de Cruzeño para Evo Morales Franklin Gutiérrez todo lo que ha pasado ahora con Machica todo lo que hemos visto recién tiene que ver con un tema de fondo entonces a mí me parece pues uno escucha decir a Evo Morales quiero ayudar al compañero Luis Arce porque están protegiendo al narcotráfico y lo dice sentado desde el chapare donde los estudios muestran que toda esa coca se destina o gran parte de esa coca se destina a los mercados ilícitos como dicen los estudios que ellos presentan ese es el el tema de fondo y yo creo que ese es algo que a ver Evo Morales piensa que si yo manejo el gobierno el ejecutivo el ministerio de justicia el ministerio de gobierno voy a poder evitar que cualquiera de estas denuncias salga a la luz y más allá de la carta que fue que no fue hay un tema que he visto que es de verdad te acuerdas que se llama el policía Sanabria que lo agarraron preso vergüenza internacional y no se que cosa fíjate en Brasil cada rato incautan cocaína boliviana en Argentina pasamos vergüenza internacional con todo esto y es un tema real y de fondo pero Evo Morales su desesperación cual es que hay una recompensa internacional por otro colaborador este señor Dávila este señor este sujeto sujeto Dávila entonces eso lo tiene todo nervioso y lo agita y esa es su motivación que hay que entender su desesperación su angustia es eso Hotel Las Américas Carolyn Dwyer esa señora los que la han visto acá o los que han visto el documental saben yo una vez la vi en un evento y uno se siente mal porque la señora no nos distingue José Gary Tuto Novillo todos somos lo mismo en tu país dice en Bolivia mataron a mi hijo y yo no voy a parar hasta obtener justicia y uno ve y se queda no en mi país claro es terrible lo que pasó ahí como es dificultoso lo narcotráfico entonces eso va a ser un tema interno que los tendrán que ir manejando y procesando pero entonces volvamos a lo central eso va a tener su propia dinámica que se entiendan entre ellos finalmente ya ahora Arce no tiene por qué seguir la línea rabiosamente anticruceña de Evo Morales que tenía esos orígenes que hemos hablado él puede dar una señal muy clara y no enredarse próximos tres días es muy bien convoco que venga venga la sociedad civil venga los empresarios todos queremos censo nadie quiere paro estamos de acuerdo sí todos queremos censo nadie quiere paro cuando queremos qué queremos del censo confiabilidad y celeridad y más que celeridad es cumplimiento de los cronogramas porque ojo José Gary ese es el último censo bien hecho es 2001 el del 2012 los resultados finales y preliminarias no coincidían fue cualquier cosa y la gente en el congreso ni discutió los escaños además porque hay que ir acelerando habría que buscar la convergencia de sacar esto de año electoral porque si ahora asumiendo que Arce impone hacer esto 2024 2025 estás diciendo que cada 10 años en Bolivia va a haber un caos de la gran 7 en redistribución de recursos económicos y espacios políticos cada 10 años garantizado una elección tranquila y la próxima en medio del lío porque ya él ha dicho que los resultados van a estar la elección es octubre 2025 en mayo o junio van a estar los resultados y qué va a decir no ya no se puede cambiar la ley de escaños porque ya fue hecha no qué va a decir no la coparticipación tributaria no redistribuyamos no repartimos otra vez en junio esperemos hasta enero tú crees que la gente no va a poder salvarse de eso entonces mejor es ahora enfrentar con calma con propuestas y como te digo en el tema económico que a la gente le importa más que el tema de escaños políticos y te lo digo con experiencia porque el tema de escaños políticos tú conoces bien Santa Cruz te garantizo tú dime de Santa Cruz 28 diputados nombrame 15 nombrame 12 salí a la calle a preguntar está bien son los problemas de la democracia que existen pero si lo del dinero claro que le interesa a la gente y por eso señor Arce si usted da la señal dice ya vamos a hacer el censo lo antes posible con la máxima confiabilidad discutamos y trabajemos desde ahora en que el día que estén los resultados hagamos un esquema semejante al del diálogo 2000 que hicimos con el hippie con la iglesia con el papa Juan Pablo II él fue el que nos consiguió la plata la presión moral del nuevo milenio y condonemos las deudas y condonamos en Bolivia entre la primera la segunda y la última cerca de 5 mil millones de dólares y que se hizo buena parte de esa plata se repartía a los municipios por población y pobreza para que los municipios rurales reciban 4, 5, 6 veces más que los citadinos hagamos un programa así si hay condonación de dudas bien si no pidamos un préstamo paliemos eso si eso hace y trabaja a tiempo todo el mundo va a quedar tranquilo y todos van a poder planificar mejor su desarrollo porque te reitero que esta idea quede para la gente la gente repite si el censo dice cuánto somos dónde estamos pero también te dice qué faltas qué necesitas en vivienda en educación en salud y servicios básicos de repente ya no línea fija de teléfono pero si internet por ejemplo donde hay internet donde hay 4G donde hay lo que fuese donde hay wifi que no hay todo eso es necesario para el desarrollo es mejor para el gobierno nacional sí tener los resultados cuanto antes y confiables para las regiones también aquellas que van a sufrir una merma de recursos porque su población es una proporción menor de lo que era la última vez que se hizo hay que buscar un mecanismo de compensación cuanto antes empecemos más rápido vamos a avanzar Jorge Fernando Quiroga Ramírez ayer miraba preparando para la entrevista de hoy ayer miraba la posesión y ahí el nombre completo de Tuto Quiroga Ramírez le agradezco mucho gracias José Gary gracias José Gary el Tuto era el apodo pero ahora ya es parte de mi nombre está en mi carnet lo cual te trae ciertos problemas cuando estás viajando y entras a un aeropuerto en Japón claro porque ven el chorizo Jorge claro porque no si le borraba a Jorge mi papá era Jorge mi abuelo el escritor Fernando Ramírez entonces lo dejé Jorge Fernando y le aumenté Tuto y como usamos los dos apellidos el japonesito cuando llega dice ¿qué se llama usted? Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez parece una ensalada pero con Tuto suficiente es el apodo que ahora es mi nombre que me legó mi padre es el que más vale así es me conoce por eso gracias gracias por el día esas fueron las palabras del expresidente Jorge Tuto Quiroga quien dijo que él podría realizar dos censos con la plata que se ha designado el expresidente afirmó que él más tiene miedo de los resultados del censo y que intentan patearlo el expresidente Jorge Tuto Quiroga se refirió a la polémica por el censo y pidió al gobierno que enfrente un proceso lo antes posible la ex autoridad comparó la situación actual con el trabajo que hizo durante su gestión y aseguró que con el mismo dinero él hubiera podido hacer dos censos el ex jefe de estado recordó que el año 2001 se hacía la cartografía a mano y que los teléfonos celulares no eran inteligentes sino ladrillos pese a ello en nueve meses ya se obtuvieron los resultados lo que también contrasta con el anuncio del gobierno de que tendrían los resultados en un año para Tuto el movimiento al socialismo tiene miedo de los resultados ya que una vez que salgan habrá que lidiar con ellos dijo que como presidente si los ministros te dicen que anuncies el censo para noviembre del 2022 y después revelan que necesitan dos años más lo mínimo que haces es despedirlos en cuanto al tema político Tuto opinó que Arce le heredó dos cosas a Evo Morales la fábula del supuesto golpe de estado y la animadversión hacia Santa Cruz Luis Arce sería el hijo del golpe porque él es producto de una elección que se hizo después de esa sucesión yo entiendo la obsesión de Evo Morales quiere borrar su cobardía pero Arce ¿por qué? se deslegitima a sí mismo cada vez que habla del golpe y del gobierno de facto hasta junio de este año el gobierno daba por hecho la realización del censo nacional de población y vivienda en noviembre de este año con un financiamiento de 68 millones de dólares mediante entidades externas del tesoro general de la nación después de la reunión del censo nacional de autonomías postergó el evento estadístico hasta mediados del 2024 en el cabildo del 30 de septiembre en Santa Cruz se resolvió esperar hasta el 21 de octubre a que el gobierno abrogue el decreto supremo que posterga el proceso censal caso contrario desde el 22 de octubre acatarán un paro indefinido en todo el departamento pasó este tiempo y finalmente se acató este paro indefinido que no da ninguna posibilidad de solución ¿qué opinan ustedes frente a las palabras de Jorge Tuto Quiroga quien dice que el problema de la división interna en el movimiento al socialismo ya es insalvable? ¿qué opinan ustedes? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las valoraciones del expresidente Jorge Tuto Quiroga ¿qué opinan ustedes?